Germán Garabano, Ministro de Justicia de la Nación, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. ¿Cómo estás? Acá bastante preocupado, Germán, porque la verdad es que los diarios están planteando un panorama bastante jorobado en tema de seguridad y quería primero conocer tu mirada general al respecto. No, yo comparto la preocupación. Es un tema que estuvo escondido, estuvo invisibilizado, como se dice ahora, durante muchos años. El gobierno anterior, al no hacerse cargo del tema, nunca diseñó políticas. Y el tema de la inseguridad es un tema que requiere políticas realmente integrales, de mediano plazo, al menos, y con una mirada muy completa del asunto que permita ir revirtiendo los avances que se producen. Seguramente vamos a hablar de la justicia, como recién lo planteabas, pero yo creo que es necesario, por un lado, avanzar en políticas sociales que reduzcan los niveles de desigualdad, por otro lado, trabajar toda la fase educativa, el tema de la escorabilidad. Generalmente víctimas y victimarios son jóvenes entre 14 y 28 años. Entonces, todo eso hay que trabajar. Hay que trabajar las fuerzas de seguridad, que vos señalabas, donde tampoco no hubo políticas activas. Y finalmente la justicia, que es la última parte, es hoy una de las más observadas, porque los jueces durante mucho tiempo dictaron fallos, si se quiere, a contramano, o enviando señales en el sentido contrario del que uno podría presuponer que debería enviar la justicia a la sociedad. Entonces teníamos delincuentes que salen rápido, casos que no llegan a juicio, personas con antecedentes que siguen cometiendo delitos, un servicio meditenciario que reincorpora a la sociedad, gente que no está preparada para volver. Entonces son muchos los problemas que tenemos y nosotros los estamos tratando de atacar, pero con una mirada integral, con un plan realmente de trabajo a mediano plazo, que permita ir revirtiendo estas situaciones. Ahora, Ministro, ¿cómo hacemos en el mientras tanto? Digo, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires da datos que de verdad son de terror, ¿no? Un tercio de los policías no puede ser policía y otro tercio necesita recapacitarse. Acá cuenta el Ministro, dice, muchos no saben tirar, no tienen vocación, creen que son empleados municipales, no pueden proteger a la población. Digo, ¿qué hacemos ahora? Y si uno hiciera un análisis de jueces y fiscales, encontraría a veces probablemente un panorama parecido. Vamos a ver ahora el trabajo que encarren los consejos de la magistratura, pero hizo muchos años donde realmente todo este tema se minimizó, con lo cual, mientras tanto, lo que hay que hacer es un esfuerzo muy grande por parte de todos, trabajar con lo que tenemos, capacitarlos, poner recursos, tratar de poner el ojo todo sobre este tema, definir qué es una política de Estado, como lo señaló el Presidente, trabajar en este tema, y esto tiene que permitir ir mejorando la situación en el corto plazo, que tampoco no se puede hacer magia, y seguir trabajando fuerte para tener una política en serio sobre la cuestión de la seguridad, sobre el rol de la justicia en relación a la seguridad, sobre el rol de las fuerzas de seguridad, lo que son los programas sociales, trabajar con los jóvenes que yo recién señalaba, para que no caigan en el delito, porque una vez que entran es muy difícil salir. Y además la droga, ¿no?, que genera un efecto que lo hace todo mucho peor, ¿no?, es como que agrava la situación, y la lleva a niveles de violencia que no estábamos acostumbrados en Argentina. Ahora, Ministro, ¿qué opina usted, o cuál es su posición al respecto de lo que hizo el carnicero de Zárate, o lo que hizo el médico acá en el Conurbano? Yo creo que frente al delito uno no puede, son esas situaciones límites, son las cuales uno no puede en realidad juzgar, ni tampoco debe juzgar, y no puede evaluar cómo va a reaccionar ni otra persona, ni cómo va a reaccionar uno mismo frente a esto. En frío, acá en mi casa, preparando el desayuno, y eso no es el camino que hay que tomar, porque por un lado se expone la persona que toma este camino de reaccionar, y por otro lado genera un conflicto. Entonces no es esa la solución. Ahora, si a uno lo están asaltando, uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero, ¿usted cree que esa gente merece una condena? Me refiero al carnicero o el médico. A ver, en esto no me gusta hablar de los casos concretos, pero además yo soy bastante obsesivo y hay que ver los expedientes, las pruebas, las circunstancias específicas de cada caso. Yo creo que igual, lamentablemente, ya han pasado un momento tan límite y que a uno lo afecta tanto, de tal manera que ya su vida no va a ser la misma. Mire, ministro, yo le pido esto. Mire, porque de paso queremos compartir con la gente que se va sumando. Usted sabe, como dicen algunos comunicadores, el público se renueva. Hoy, apenas arrancamos el programa, tuvimos un testimonio muy importante, hicimos un pequeño cortecito que me parece que estaría lindo que usted también lo escuche. Es muy triste, ¿cierto? Pero que está bueno escuchar después la reflexión del ministro de Justicia, que es quizás uno de los personajes políticos más importantes del país en la materia. Escuche un poquito a Javier, que es el marido de una mujer que murió del susto en Paraná a raíz del robo de dos motochorros. Dos minutos antes la había saludado porque no me encontrábamos a la salida, gente. Yo salía del Banco Nación que estaba en adicionario y la saludé a 13.50. Fue el último beso que le pude dar a mi mujer. Y me despidió diciendo Gorrito, te preparé un pochito con papá para esta noche. Y se fue. Y no la acudió a ver más. Y llegó a mi casa y le asaltaron y sacaron un bolso que no tenía nada. Ahora ha tenido el valor, el plata, 500 pesos. Yo creo que esto es la inseguridad. Esto es vivir en un país donde todavía no se resuelve este asunto. Porque después podemos hablarlo periodísticamente, políticamente, pero esto... Lo quiero decir, Ministro, y le pido disculpas por la palabra. Te caga la vida. Sí. No, por eso. Son situaciones límites de las que lamentablemente no se puede volver, ¿no? Esas cosas... Muchas veces uno, si pudiera llevar el tiempo atrás, tomaría otras decisiones. Pero estamos en un país donde lamentablemente, como vos recién señalabas el caso Lanús, pasa lo mismo en Rosario. Durante 10 años de bonanza, en teoría económica, pasamos a tener cifras de inseguridad, de homicidios en algunos lugares, realmente de una alarma y de un nivel muy preocupante. Yo he trabajado mucho en Centroamérica y en otros países que tradicionalmente han sido más violentos que Argentina, con mayores niveles de inseguridad y demás. Y lamentablemente, Argentina en muchos distritos avanzó en esa dirección mientras el gobierno no tenía políticas públicas. Y al contrario, había un mensaje en relación a la justicia, en relación a las fuerzas de seguridad, donde las fuerzas de seguridad eran denostadas y donde la justicia del mensaje era pueden liberar a todos. Entonces, ahora lo que se está haciendo es cambiar esa situación fuertemente, mandar un mensaje de mucha más responsabilidad. La justicia juega un rol en materia de delitos. Sí, el tema es que se está metiendo a opinar mucha gente, ¿no? También, ¿no? Mira, acá está Janina, mi compañera y aparte es la productora del programa. Janina tiene acá algunas intervenciones que hicieron en las redes sociales, digamos, quizás personas que no están metidas en el tema de la seguridad, pero son argentinos y expresan un poco la voz de la gente común. Y son formadores de opinión. Buen día, ministro. Buen día, ¿cómo está? Le preguntamos bien por el caso de Marcelo Tinelli, por ejemplo, que tuiteó vergonzoso qué impotencia a los argentinos queremos seguridad y leyes duras para que estén de por vida en la cárcel los asesinos. Sí, bueno, yo ya me expresé en relación a eso, lo entiendo perfectamente. No comparto, yo señalaba esto de las leyes justas, ¿no? En esto, hay un montón de estudios y a mí me ha tocado mi vida personal, mi experiencia trabajando en la propia justicia y en la fiscalía. Es decir, lo importante para hacer frente al delito más allá del monto de las penas tiene que ver con la rápida y efectiva reacción del Estado. No importa tanto a cuánto lo condeno, sino que lo condeno. No importa tanto en realidad cuánto tiempo está la cárcel, sino que yo logro identificar a quienes cometieron un delito y los detengo. Entonces, cuanto antes el Estado tome reacción de estas cosas es que se puede evitar. cuando uno analiza una banda de delincuentes, cuando una persona comete delitos, muchas veces nosotros vemos cientos o miles de casos y en realidad es una sola banda o una sola persona que lo que debiera ser el objetivo del Estado es tratar de desbaratarlos, tratar de detenerlos lo antes posible. Y eso es mucho más importante que el monto de la condena. Pensemos que solo llega a juicio menos del 3% de los casos. Es muy poco. Y cuando uno analiza lo que se llaman hechos NN, que son esos hechos que no se sabe como los motochorros y demás quién cometió estos delitos, en realidad el nivel de esclarecimiento, es decir, los casos que se descubren es cercano a cero. Hoy no hay investigación criminal en la Argentina, recién ahora empezó desde el Ministerio de Seguridad a trabajar en esto y experiencias en distintas justicias como la de Córdoba, la Fiscalía de Córdoba o lo que hacíamos nosotros en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Campagnoli se dedicó en su momento a trabajar mucho en lo de NN y tenía una buena experiencia, pero son contados con los dedos de la mano que se están investigando los delitos en abstracto por modalidad delictiva, por cómo se cometen. Ahora, pero Ministro, digo, usted siente de verdad que la política en general, digo, no solamente el gobierno actual, sino la política en general, todos los partidos están involucrados de verdad a la hora de poner el tema seguridad al tope de las preocupaciones. Hace poco, y esto lo cuento porque con Beneplácito y con el Ministro compartimos una charla al respecto de la dificultad, por ejemplo, que encuentra por parte de un Senado que tiene mayoría peronista del Frente para la Victoria para tratar una ley que castigue, por ejemplo, el que mata al volante. Digo, y uno siente cuando ve eso que al político no le importa. Ahí tenemos una mayoría clara de un partido que puede con su solo voto sancionar una ley que se va a caer a fin de año y no lo hace. Es lógico que después la gente se sienta un poco defraudada por la política o es incorrecto. Es un tema muy delicado. Yo creo que sí, que la política tiene que asumir más responsabilidad. Me parece que todavía tenemos sectores que vienen saliendo de esta mirada que tenía el gobierno anterior sobre muchos de estos aspectos. Yo creo que algunos de buena fe, otros que apuestan a otro tipo de soluciones, pero lo cierto es que no termina de haber, si se quiere, me parece, la voluntad de avanzar con algunas de estas cosas. Y es muy importante el tema de la seguridad vial porque es parte de la seguridad. Nosotros, hoy la mayor cantidad de personas que mueren en nuestro país por fuera de las causas naturales tienen que ver con hechos viales y con armas. ¿No? Entonces la prioridad viene a estar enfocada en la erradicación de las armas que estamos trabajando desde la AMBAC que es el nuevo RENAR y desde la seguridad vial para tratar de enviar señales claras a los conductores. Ministro, yo le quería preguntar porque ya se nos termina el tiempo por la marcha del 11 que está preparando a las víctimas de la inseguridad esta primera gran marcha. ¿Qué piensa? No, yo creo que está muy bien porque eso tiene que ayudar a que todos los actores tomen conciencia. Nosotros, desde el propio gobierno impulsando un montón de iniciativas tanto legislativas como acciones concretas, ahora se ha aprobado la ley de flagrancia que casualmente entraría a regir el 11 de octubre y que es una ley que debería permitir que todas las personas que son detenidas cometiendo un delito no recuperen la libertad, es decir, cortar la puerta giratoria de la que tanto se ha hablado. Con lo cual, este tipo de manifestaciones yo creo que ayudan a que fiscales, jueces, diputados, senadores, tomen conciencia, policías, tomen conciencia de la importancia y el esfuerzo que hay que hacer para tratar, como recién decía Gonzalo, de que la transición mientras vamos hacia un camino mejor, hacia un país más seguro, podamos vivirla de la mejor manera posible y con la menor cantidad de víctimas posible. Ministro, muchas gracias. Sobre todo porque no es fácil y no estamos acostumbrados a que un Ministro de Justicia con la etapa de los diarios con un tema tan preocupante y que involucra también al Estado tenga la deferencia de hablar en un contexto como este. Gracias Germán. No, por favor, buenos días a ustedes. No, por favor, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!